Saludos amigos pues bienvenidos a este vídeo donde les explicaré y les diré si es posible tener los poderes de Gambito Primero repasemos los poderes de este tipo que son verdaderamente impresionantes de este personaje Pues bueno, él puede convertir cualquier objeto en energía cinética Puede lanzar cartas y hacerlas explotar como si fueran granadas Puede manipularte mentalmente y hacerte creer o pensar o convencerte de lo que él quiera Y bueno además tiene un gran poder y una fuerza con su bastón Una gran fuerza energética y bueno tiene muchos más poderes Que para explicarlo ya me tardaría varias horas en hacerlo Pero esos son en resumidas cuentas sus poderes más básicos Si es posible tener los poderes de Gambito Y a continuación te voy a decir lo que tienes que hacer Haz esto y te prometo que tendrás los poderes de Gambito Y no solo los de Gambito sino cualquier tipo de poder A ver, hay que primero hablar y aclarar unas cosas Para tener poder y poder proyectarlo, poder lanzarlo Se necesitan varias cosas Uno, visualización Visualización energética, visualización es muy importante Y la segunda, tener energía para poder proyectar o lanzar este poder Entonces visualización psíquica y energía Lo primero es obtener la energía Casi la mayoría de las personas de los seres humanos comunes Tienen una energía muy limitada, un poder muy limitado Una energía pues contada con los dedos O sea muy baja su energía Entonces que es lo que necesitamos para tener más poder Pues bueno, lo que yo te recomiendo es que salgas a la calle Y tienes que encontrar la manera de que cuando salgas a la calle Las personas te miren Porque cuando las personas te miren Te van a dar su poder Es decir, te van a transferir su energía involuntariamente Y tú vas a absorber esa energía Y vas a tener mucho más energía, mucho más poder Este... Y ya vas a tener tú ese poder Ya solo lo que falta es que visualices Cómo quieres proyectar ese poder Si en este caso lo quieres hacer Con las técnicas de Gambito O con las técnicas de cualquier otro superhéroe Por ejemplo, también se podría lanzar rayos por los ojos O hacer lo que Gambito hace Que lanza cartas y explotan como granadas Si ya nada más te faltaría visualizar Ahora bien Si tú no eres una persona que llames la atención O nadie te hace caso en la calle Pues yo tengo aquí una posible solución Cuando salgas a la calle Píntate la cara de rojo O encuentra alguna manera Ponte algo que llame la atención Y así vas a tener la atención de la gente Y entonces la gente va a poner su atención sobre ti Y en automático su energía se va a ir Hacia tu cuerpo Entonces te vas a ir llenando de energía De energía y de poder y de poder Este... Y ya vas a tener ese poder Ya vas a tener ese poder Entonces ya este... Nada más es cuestión de que trabajes tu visualización De que empieces a imaginar cosas Y esto ya es más fácil cuando ya tienes esta energía Porque la base es tener la energía Entonces no quiero hacer este video muy largo Si, si es posible detener los poderes de Gambito Y tienes que hacer técnicamente este paso Ya cuando tengas toda esta energía acumulada en tu cuerpo Lo que tienes que hacer pues no sé Es conseguir unas cartas Como las que usa Gambito Unas cartas de póker y así Y ya nada más tienes que lanzarlas Visualizar Imaginarte que tiene energía alrededor de la carta Ya no más la lanzas Y la carta ya va a explotar Igual si te quieres meter a la mente de una persona Ya nada más este... Tienes que fijarte en el centro de... En su frente Y así poco y poco vas a ir entrando a su mente ¿Sí? Entonces este es un video Para dejar... No tuve mucho tiempo de editar Y bueno Pues espero que les haya gustado el video Déjenme en la caja de comentarios Si les agradó el tema del día de hoy Y qué opinan al respecto Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!